¡Oh! ¡Esto es un plátano! ¿Y esto? ¡Esto son fresas! ¡Uuuh! ¡Chase! ¿Por qué no las cogemos y nos las llevamos a casa? ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo pesa! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Empujemos juntos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya queda poco! ¡Ey! ¡Chicos! ¿Dónde vais con mis fresas? ¡Oh, María! En la calle hace mucho calor y queremos comer fresas. Pero chicos, si tenéis calor, podéis ir a nadar al lago. ¡Pero también queremos comer! Ya sé cómo puedo ayudaros. Prepararemos un batido con estas frutas. ¡Esto es una buena idea! ¡Venga! ¡Vamos a empezar! Pero antes de empezar, nos lavaremos las manos. Ahora sí, ya podemos empezar. Y empezaremos quitándole la parte verde a las fresas. ¡Vamos a empezar! María, ¿te puedo ayudar a cortar? Mejor no, Chase. El cuchillo está muy afilado. El cuchillo solo lo pueden utilizar los padres. Estás en lo cierto, Marshall. Esperad un poquito más que no tardamos nada en hacerlo. María, ¿y cómo vamos a hacer el zumo de fresa? No, no. Nosotros no haremos el zumo. Lo hará la batidora. ¡Y no olvides los plátanos! ¡No me olvido, Chase! ¡Gracias! Los plátanos tienen muchas vitaminas. Y a la batidora. ¡Oh! ¡Pero hay pocos plátanos! ¡Yo quiero más! Sí, tienes razón. Vamos a cortar otro. Con esto será suficiente. ¡Y ahora el zumo. ¡Exactamente! Vamos a poner el zumo de dos naranjas. Y ahora un yogur. Ya solo queda mezclar. Y aquí están las copas. ¡Perfecto! Vamos a servirlo. ¡Oh! ¡Qué bien huele! Chicos, ya podéis probarlo. ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Qué bien me está sentando! ¡Mmm! ¡Qué rico! Me alegro de que os guste, chicos. Y a vosotros de que os gustan los batidos. Escribidmelo en los comentarios. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!